Hola hola chicas chicos bienvenidos de nuevo a otro video y en esta ocasión les traigo este anillo que como si recuerdan en el video anterior les hice una pulsera y en el video anterior a ese les estuve haciendo una florecita que es la que estoy usando para hacer la pulsera y ahora este anillo así que en la cajita de descripción les voy a estar dejando esos videos tanto el de la pulsera como el de la florecita así que si no los han visto se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción y como les digo ahora vamos a estar haciendo este anillo que estoy utilizando y en la cajita de descripción también les voy a estar dejando algunos links a algunos productos similares a los que yo estoy utilizando para hacer estos anillos y bueno si quieren ver cómo pueden hacer este anillo solo sigan viendo el video ok en esta ocasión vamos a estar haciendo el anillo y aquí ya tengo lista la florecita recuerden que si no han visto el vídeo de cómo hacer la florecita les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan y vean ese vídeo también les voy a estar dejando el link de cómo pueden hacer la pulsera también ya tengo el vídeo y bueno hoy vamos a hacer el anillo estoy utilizando estas agujas y estas tienen tres diferentes números estoy utilizando una del número 11 el hilo que estoy utilizando es este es en un color smoke es como negro en la cajita de descripción les voy a estar dejando algunos links para que vayan y vean si ustedes les interesan algunos de los productos que estoy utilizando no son los mismos que yo estoy usando ya que estos productos no los encontré pero encontré algunos similares así que les voy a estar dejando algunos links por si ustedes están interesadas en comprar algunos de estos para hacer la florecita estuve utilizando estos colores este turquesa este bronce y este negro y para continuar con el anillo voy a estar utilizando estos dos el bronce y el negro estos son en el número 11 0 aquí es donde terminamos nuestra florecita ahora tenemos que llevar nuestra aguja con el hilo hasta esta de aquí esta bronce que está aquí donde comienza el siguiente pétalo justo en la parte del medio de la flor aquí debemos de sacar nuestro hilo así que vamos a ir pasando nuestra aguja de una en una tenemos que ir pasando nuestra aguja como si estuviéramos bajando en una escalera y y aquí ya estoy llegando a la parte del medio de la flor aquí en estas que son bronce es el centro así que tengo que sacar la aguja aquí así que voy a regresarme para atrás en esta turquesa y ahora sí paso mi aguja aquí donde les dije que teníamos que salir en esta bronce quiero que el anillo haga juego con la pulsera que hice en el video anterior así que voy a estar utilizando los mismos colores voy a tomar uno en color negro y lo voy a pasar hacia esta bronce así es como debe de quedar como pueden ver la florecita no tiene un derecho ni un revés se ve igual de los dos lados así que la voy a voltear de esta forma y voy a pasar ahora un bronce me voy a regresar hacia este negro así que voy a pasar mi aguja en el negro y también en el bronce en estos dos y lo paso voy a tomar de nuevo un bronce lo paso en este negro y del otro lado me regreso al bronce de atrás ahí ahora paso mi aguja ahora paso mi aguja hacia el bronce de enfrente y voy a tomar uno en color negro de nuevo voy a tomar un bronce lo paso en el negro y me regreso al bronce de atrás y lo paso de nuevo aquí tengo otro bronce lo voy a pasar aquí en el negro y me regreso al bronce de atrás como si estuviéramos haciendo una X y ahora me voy al bronce de enfrente ahora voy a tomar un negro y lo voy a pasar aquí en el bronce de enfrente de nuevo voy a tomar un bronce lo voy a pasar en el negro y en el bronce de atrás y jalamos de nuevo un bronce pasamos en el negro y nos regresamos al bronce de atrás y pasamos ahora paso mi hilo hacia el bronce de adelante tomo un negro y lo paso hacia el bronce de enfrente de nuevo voy a tomar bronce de nuevo voy a tomar bronce lo paso en el negro y en el bronce que queda del otro lado de nuevo tomo un bronce y aquí nos regresamos al segundo bronce de atrás y ahora paso la aguja hacia enfrente tomo un negro y lo paso hacia el bronce de enfrente continuamos con un bronce pasamos en el negro y en el bronce de este lado de acá tomamos otro bronce pasamos por el negro y nos regresamos al bronce de atrás apretamos y pasamos hacia el bronce de enfrente tomamos un negro y lo pasamos hacia el otro bronce de esta forma vamos a ir haciendo hasta tener el tamaño que necesitamos en este caso yo estoy haciendo el anillo a mi tamaño tienen que ir midiéndolo en su dedo para saber si es que les va a quedar yo aquí ya está de mi tamaño si lo van a hacer para ustedes mismas lo pueden hacer de esta forma solo van midiendo como lo van haciendo hasta que vean que ya les va a quedar y si ustedes los van a hacer para vender tienen que seguir las medidas aquí pueden ver las medidas que hay para los anillos aquí está la talla 5 la 6 la 7 la 8 la 9 la 10 la 11 la 12 y 13 yo utilizo los anillos en el número 7 algunas veces 8 pero eso suelen quedarme un poco grandes así que más o menos la talla mía es 7 si ustedes los están haciendo para vender van a necesitar un medidor de anillos como este es un palito que tiene las diferentes tallas de anillos así que necesitan uno como este y si lo están haciendo para ustedes mismos como les digo solo pueden irlo midiendo como lo van haciendo hasta que vean que tienen suficiente como ya voy a terminar voy a tomar un negro lo voy a pasar a este bronce y aquí así ya terminaríamos vamos a tomar el otro extremo aquí nuestro hilo está saliendo de este bronce lo vamos a pasar en este bronce de aquí también para que quede en el mismo lugar pasamos nuestra aguja en este bronce ahora vamos a pasar nuestra aguja al negro que viene en esta y lo vamos a pasar en el siguiente bronce de aquí ahora estamos saliendo en este bronce y vamos a tomar el bronce que nos queda acá el que aún no hemos cosido aquí pasamos nuestra aguja y apretamos ahora salimos de este pasamos hacia el primer negro que nos queda aquí vamos a pasar hacia este bronce y ahora pasamos y ahora pasamos nuestra aguja hacia el bronce que está en la florecita y así como pueden ver ya lo unimos así que ya está unido como les dije ya está bien sujetado aquí el extremo que colocamos aquí ahora sólo vamos a ir pasando nuestro hilo hasta salir en alguno de estos extremos pasando el hilo como si fuera una escalerita uno hacia acá después otro y así de una en una hasta salir en alguno de los extremos para que el hilo quede más sujetado y no se vaya a salir de los extremos y no se vaya de aquí me voy a regresar hacia el otro extremo para que quede más sujetado el hilo que quede aquí ya voy a cortar el sobrante del hilo y con un encendedor voy a quemar las puntitas así es como nos queda ya terminado el anillo aquí tengo este otro anillo que es un poquito más grueso como pueden ver aquí estoy utilizando 7 delicas y aquí solo estamos utilizando 3 y este lo pueden hacer de la misma forma en la que hicimos este comenzando aquí en el mismo lugar pero vamos a poner en lugar de 3 vamos a poner 7 y terminaría en esta de aquí aquí en esta y en esta otra de acá las dos últimas que quedan más hacia este lado en estas comenzaría así de grueso más bien estaría aquí pueden ver los dos este es el que les digo que está más grueso y este es el que acabamos de hacer si quieren que les enseñe cómo hacer este me pueden decir en los comentarios para que les enseñe cómo pueden hacerlo con 7 pero básicamente es siguiendo lo mismo que este solo que vamos a poner 7 en lugar de 3 y bueno chicas así es como queda terminado el anillo como pueden ver así es como se lo he puesto y estuve haciendo otro bien sencillito nada más poniendo 3 delicas y como pueden ver se ve muy bonito espero que este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal para que no se pierda ningún vídeo no se olviden también revisar la cajita de descripción que ahí voy a estar poniendo más información que ustedes les puede interesar al igual que algunos links para que puedan comprar algunos productos similares a los que estuve utilizando en este vídeo y bueno eso es todo por este vídeo nos vemos muy pronto en otro vídeo bye bye